La historia de Amaya Ugarte Hola a todos, pues nada, lo primero presentarme, mi nombre es Amaya Ugarte, soy alumna de cuarto de enfermería de la Universidad de Palencia y nada, venía un poco pues a contaros mi experiencia en el Erasmus este año. Pues nada, con todo esto que nos ha tocado vivir, pues una amiga y yo nos lanzamos a la aventura del Erasmus, nos llamaba la atención la propuesta y empezamos a, nos animamos a ello. Y bueno, como ya sabéis, nuestra universidad no tiene convenios regulados, entonces simplemente nos da la oportunidad de hacer prácticas en el extranjero, buscándonoslo nosotros mismos. Que por una parte está bien porque, pues bueno, tienes un campo abierto de países a los que poder ir, pero por otro lado te lo tienes que buscar tú todo y que te acepten o no te acepten y tal. Y bueno, pues nosotras estuvimos en una ciudad de la República Checa que se llamaba Hradec Keralov, que está, pues eso, como hora y media de República Checa, 100 kilómetros o así. Y bueno, pues imagino que conocéis gente que haya estado de Erasmus y no hay nadie que no lo recomiende. Nosotras, para nosotras fue una experiencia increíble. Bueno, de hecho, hay dos compañeras que están ahora mismo allí, dos de clase, que mediante, pues eso, los contactos y tal que proporcionamos ellas se han podido ir ahora. Así que súper bien. Y bueno, pues nada, contaros un poco. Nosotras allí estuvimos en una UCI que, bueno, fríamente estuvo bien porque, bueno, pues al final nosotras nos comunicábamos con los enfermeros en inglés. Pero si nos hubiera tocado otra unidad en la que la comunicación es más necesaria o más imprescindible, igual lo hubiéramos pasado peor porque no todos los pacientes tienen por qué saber inglés. Pero bueno, pues la UCI es un servicio que muchos pacientes están intubados o que la comunicación no es imprescindible. Entonces, en ese aspecto estuvimos muy bien. Nos trataron genial. Se hacían entender, aunque nuestro inglés o su inglés en cierto momento fuera un poco más flojo o lo que sea, pues buscábamos la manera o mediante traductor o aún así. Y bueno, es que es un inglés muy intuitivo, ya hemos dado el inglés técnico en la uni y de verdad que si es por el inglés no tengáis miedo por el nivel que tengáis cada uno porque, nada, es muy... ellos te ayudan, se hacen entender, en otros países gente que se ha ido dice lo mismo y de verdad que merece la pena. Y bueno, pues nada, nosotras lo que tuvimos que hacer, en primer lugar, pues eso, nuestro proceder fue buscar hospitales por toda Europa porque con esto del COVID pues tampoco estábamos como para elegir y empezamos a recabar e-mails de hospitales de toda Europa y a empezar a mandar e-mails diciendo, pues eso, que éramos unas estudiantes de cuarto de enfermería de España que queríamos hacer prácticas con ellos. Y bueno, pues hubo muchos o que no contestaron o que nos dijeron que por la situación no nos acogían y la verdad que solo nos acogió este hospital en Hradetskralov, en República Checa y bueno, pues... increíble, de verdad. Nos han tratado genial, en todo momento hemos estado supervisadas por los profesores de aquí, de allí, todo el mundo en contacto y muy bien. Y nada, eso, pues una vez, por ejemplo, pues eso, si os interesa, yo qué sé, bueno, si os interesa este hospital o esta ciudad de República Checa el contacto ya está. Y si no, pues eso, si os interesa en otros países, pues es todo, ponerse en contacto, que te acepten y una vez te aceptan, ponerse en contacto a nuestra universidad con la de allí, bueno, con el hospital de allí y ya, pues eso, es seguir un proceso y la documentación que te vaya pidiendo tanto un lado como otro, pues ir proporcionándola y nada, también mediante las relaciones internacionales de la UBA, pues eso, ir siguiendo los pasos que te van pautando. Y nada, nosotras allí, por ejemplo, también nos proporcionaron una residencia de estudiantes donde estábamos ahí con todos los Erasmus de otras carreras y tal y eso, muy bien. Y aprender, aprendimos un montón, de verdad os lo digo, que se aprende y además nunca había estado en una UCI, no conocía cómo funcionaba y además también teníamos miedo porque nos decían que los países de esa zona de Europa los hospitales o la sanidad era un poco precaria y no sé si en otros países lo es, pero desde luego en el hospital en el que estuvimos era un hospital, pues, muy similar al de aquí. Y bueno, pues eso, es que no sé qué contaros, cualquier duda que tengáis, cualquier, no sé, cualquier cosa en la que os pueda ayudar, contad conmigo, ponedos en contacto lo que necesitéis por mediación de la escuela o si me conocéis, escribidme o lo que sea y estaré encantada de ayudaros o de resolveros cualquier duda. Pero de verdad, si tenéis la oportunidad no la perdáis porque es una experiencia única. Conoces sitios, porque nosotros además, es que en República Checa estás en el centro de Europa, viajamos un montón y más en este año se agradecía el doble. Pudimos ir a Alemania, a Polonia, a Austria, a Eslovaquia, que es que puedes ir hasta en un día casi porque es que está todo al lado. Aprendimos, conocimos gente, experiencias, culturas, gente de otros países que venían a hacer Erasmus que también te proporcionaban esa cultura. Aprendimos de enfermería también porque parece que igual te sales de la sanidad de España y crees que no vas a aprender y aprendes. Y nada, pues es que de verdad lo recomiendo y ya os digo que cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que necesitéis, contad conmigo y nada, que os animéis y que un saludo a todos. Gracias, Amaya, por tu intervención.